El segundo encuentro internacional se va a realizar en Brasil y está organizado por la Universidad Estatal de Río Grande do Sul de Brasil y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México. A este encuentro fue invitada Estela Mas, la Magister Estela Mas, del Departamento de Música de la Universidad de San Juan y va a exponer sobre conjugar experiencias a partir de proyectos artísticos y educativos y va a presentar el Grupo Aponcho de San Juan, el cual también está formando ella. Así que ella va a estar el 25 disertando. El congreso es entre el 17 y el 25 de septiembre y se pueden inscribir. Los links están en la página de Aponcho San Juan, que es el grupo que se va a presentar y tiene certificación si tienen asistencia para docentes, público en general y todos los interesados que quieran participar del segundo encuentro internacional de educación musical. San Juan forma parte del Movimiento de Música para Niños y Niñas Nacional y también va a estar representando la sede Cuyo en ese encuentro. Venimos trabajando en varios encuentros internacionales y nacionales y bueno, esto es ya como algo más integrador a nivel Latinoamérica. Entonces está buenísimo que San Juan esté presente con la agrupación y con la exposición de la Magister Estela Mas. ¡Gracias!